¡Hola amores! Bienvenidos a mi canal, yo soy Laura y esto es Dream Life Valley. Bueno amores, pues hoy estamos aquí que me he venido junto a Buzz porque vamos a empezar a completar misióncitos con él. Bueno, vamos a hablar con él porque ya me saltó el otro día que teníamos una misión con él, que es la primera, y vamos a ver qué quiere. Laurita, he realizado una labor de vigilancia exhaustiva por el valle, pero todavía no he encontrado la mejor manera de ser de utilidad aquí. ¿Podrías ayudarme? Me encantaría ayudar. Genial, yo no estoy acostumbrado a sentirme inseguro. Se me da muy bien ser un juguete, pero aquí no tengo que quedarme quieto cuando aparece un humano. Toda la gente con la que hablo es tan alta y encima algunos tenéis poderes mágicos. Yo puedo hacer movimientos de karate y tengo alas espaciales de alta presión, pero no tengo poderes. Eres un héroe con tu propio estilo. Me alegro de que pienses así. Puede que mira 30 centímetros y esté hecho de plástico, pero una parte de mí siempre se sentirá como un guardián espacial de verdad. Eso es, Bus, eso es lo que puedes hacer aquí. Puedes montar un puesto de mando estelar. ¿Como una unidad de un cuerpo de seguridad local? Puede que eso funcione. Podría ir de misión descubriendo misterios, patrullar el perímetro... Y mi primera acción será reclutarte. ¡Bienvenida a bordo, cabete! Utilizaremos la autocaravana como cuartel general del mando estelar, pero también tendremos que construir una flota de transporte. Construiré una nave de guardián espacial. Para ponerla delante va a ser divertidísimo. Ese es el espíritu. Para alguien con tu talento no debería de ser demasiado difícil construir una nave de guardián espacial. Vale, necesitarás vidrio, madera dura y lingotes de hierro. Vale, pues vamos a construirlo. Yo creo que tengo de todo eso. Vamos y a ver si tenemos para construirlo. Bueno, a ver. Uy, espera, que tengo... Chismes... Ay, este no es. Son estos. Quítate, pero ¿por qué no me dejas? Oh, me da rabia eso. De verdad. Venga, va. Vamos al lío. Uy, no me veo. A ver, la... Esta, ¿dónde está la aquí? La nave. ¿Podemos construirla? Pues venga. Fabricar. Vale. Y ahora, pues le... Ah, vale, ¿qué nos dice? A ver. Coloca la nave de guardián espacial cerca de la autocaravana de bus. Vale, pues venga, vamos a donde tengo yo la autocaravana que todavía no está puesta. Es que la puse ahí cuando llegué porque no tenía sitio, pero todavía no la tengo, no le he hecho sitio ni nada, igual que al tío vivo ni nada. Tengo que ponerme un día y decorar un poquito porque el otro día, bueno, el otro día hace un mes o más, me puse a decorar un poco la parte donde está mi casa y eso porque estuve malita. No pude grabar, no pude grabar ni nada y tenía ganas de hacer algo así tranquilito y me puse a decorar, que es lo que habéis visto antes. Venga, va. Yo creo que ya tenemos sitio, no será tan grande la nave espacial esa, ¿no? ¿O qué? A ver. Vale. Pero tengo que decorar bastante, ¿eh? O sea, esto, la pradera la tengo. Venga, va. A ver. Por cierto, perdonad la voz, que estoy un poco constipada, un poco bastante. Ah, mira, chiquitita. Y tengo la voz un poco gangosita, ¿eh? Lo siento, chicos. Es lo que hay. Vale, pues ya está colocada. A ver qué nos dice ahora. No, acariciar, no, hablar. Aquí. Buen trabajo, cadete. Subámonos a ella y vamos a patrullar, que vamos a subirnos y yo no entro ahí. ¿Eh? Hice la nave de guardián espacial siguiendo tus especificaciones. Así que es más bien pequeña. Voy a estar un poco apretada ahí dentro. Buf. Ah, sí. Sí, eso podría ser un problema, en efecto. Además, todavía no estás preparada del todo para tareas oficiales de guardiana especial. Antes de nada, necesitas un uniforme como es debido. Creo que Gilito Mapato es el responsable del comercio por aquí. Te sugiero que hables con él. Ahora me toca comprar. De verdad que vaya tela. Vamos a ver si Gilito tiene un traje espacial para mí. Ah, vale. Tiene la estrellita. O sea que... No, pero no te quiero comprar la falda. Quiero hablar contigo. No te vayas. Ya estamos. A ver, Gilito, que vengo a gastar pasta. Que a ti te gusta. Hola, Laurita. ¿Qué necesitas hoy? Tengo que requisar un uniforme de guardián espacial. Es esencial para mi nuevo rol como cadete. Eso es un reto, Laurita. No tengo nada parecido en mi inventario habitual. Más te valdría pedirle un deseo a una estrella. Claro que por el precio adecuado y si me traes los materiales, seguro que puedo hacerte algo que te sirva. Primero tendrás que fabricar tinte azul marino. Para ello necesitarás algunas campanillas rastreras azules, algunos arándanos y carbón. Vale, te conseguiré tinte azul marino. ¿Qué más? Además del tinte azul marino, necesitaré fibra madera blanda y un topacio que pagarme por mis servicios. Hombre, no, no lo vas a hacer todo gratis, ¿verdad, Gilito? Venga, va. Vamos a mi casa a ver si tengo todo eso. Bueno, lo primero voy a ver si puedo fabricar el tinte marino ese azul marino. A ver, que no me veo, me da una rabia. A ver, tinte, aquí estás. Vale, lo puedo hacer. Pues venga, vamos. Y ahora voy a entrar a casa y a ver si tengo lo demás que me faltaba. Que es... Ah, pues sí lo tengo todo, ¿no? ¿En topace? ¿Por qué no? Ah, vale, porque esto lo tengo yo aquí. Ok, vale. Voy a por el topacio. Which. Vale, ya tengo todos los materiales y pone que se lo llevemos a tío Gilito. Así que vamos a la tienda y le llevamos todo. A ver qué nos hace con esto. A ver dónde se ha metido Gilito. Vale. Aquí, Gilito, que te traigo todo lo que me has pedido, chico. Toma. Y el topacio también, ¿eh? A ver qué traje nos hace. Espero que sea chulo, ¿eh? Bueno, diablos y centellas. Un topacio. Tal y como te pedí. Gracias, Laurita. Ahora déjame que haga mi magia. Aquí tienes un uniforme de guardián espacial recién salido de la máquina toque de magia de mi tienda. A ver. Hostia. ¿Pero eso qué, Gilito? Por favor. Que eso es de papel. Madre mía. Gracias, señor Mapato. Anda, que te he pagado un topacio, tío. De verdad, ¿eh? Será mejor que me ponga este uniforme de guardián espacial antes de volver a donde está Buzz. A ver, vamos a ponérnoslo. Pero vamos a ir. Hechos un cromo, vamos. Verás tú. Ay, por favor. De verdad. De verdad, ¿eh? O sea. Es que de verdad, tío, o sea, yo te he traído materiales chulos y mira lo que me has hecho. ¿Qué has hecho con la fibra? De verdad, o sea, no entiendo nada. ¿Esto qué es? Me hubiera cogido la caja de zapatos y me hubiera hecho uno más chulo. Bien, vamos a mirar hasta aquí, Buzz. Buzz, no te escondas detrás del matujo. Que mira como voy, hecha un cromo. Laurita, pareces lista para enfrentarte a cualquier amenaza para la galaxia. ¿Te sientes tan heroica como aparentas? Pues no. A ver, no. Voy a decir esta, ¿ves? No, pero me siento de lo más estilosano. O sea, no. Tengo un aspecto ridículo. Lleva un tiempo acostumbrarse a él. Pero yo llevo vistiendo mi uniforme desde, bueno, desde siempre. Pero el tuyo mola más. Y puedo asegurarte que es sorprendentemente cómodo. Creo que tú también lo verás así. Ahora, gracias a tu alistamiento, hay alguien para vigilar el puesto de mando mientras yo salgo a patrullar por primera vez. Te mantendré informada si encuentro algo sospechoso. Voy a hacer lo que... Ya está completadita esta, que guay. Voy a hacer lo que... Me ha saltado aquí la misión esta de los fragmentos solares que todavía no se me ha arreglado. No sé si cuando pongan el definitivo estará arreglado. No sé, no tengo ni idea. Bueno, lo que os estaba diciendo. Voy a subirlo al 4. Y hacemos la siguiente también, ¿vale? Venga. Bien amores, pues ya hemos subido al 4 a bus y nos ha saltado la segunda misión. A ver qué es lo que quiere. Laurita, ¿estás lista para enfrentarte a tu primera amenaza como guardiana espacial KDT? Por supuesto. ¡Excelente! Y no te preocupes, Laurita. Es totalmente normal estar nerviosa en tu primera misión. Pero yo estaré a tu lado. Ha llegado la hora de enfrentarse a la bruja del mar Úrsula. No sé de qué aguas enemigas viene. Pero sé que está planeando algún tipo de plan malvado. Tenemos que pararla antes de que sea demasiado tarde. No hay tiempo que perder, vamos. Ese es el espíritu. A ver, ¿y qué tenemos que hacer? Escucha a Bus con Úrsula. Ah, vale. A ver, no me vuelvas loca, ¿eh? Escúchame una cosa, Bus. Úrsula hace cosas raras, ¿eh? O sea, te lo digo por experiencia. La vas a encontrar, se va a sumergir, se va a pirar. Y esas cosas de la vida. A ver, pero Bus, tío, corre un poco. Es que este es muy chiquito. Corre un espacio. ¿Dónde tenemos que ir? No fastidies que tenemos que ir hasta su casa, que está muy lejos. Venga, va, dale, dale, Bus, que tú puedes. Venga, chiquito, vamos. Ay, por favor. De verdad, Bus, un poquito más rápido, chico. Te voy a dar un poco de chocolate caliente, que te da una energía eso. Madre mía. ¿Qué te iba a decir? Cuéntame algo, ¿no? Jajajaja. Ostras, tío, ¿por qué es tan lento? Es que no corre, ¿no? No corre. A ver, ¿dónde te has ido, Bus? Bus. Bus. Jajajaja. ¿Qué lo pierdo? Es que es muy chiquito. A ver, Bus, tío, pero dale un poco de caña. Te voy a cambiar las pilas, ¿eh? Dentro de un rato, porque me parece a mí que las tienes un poco cascadas ya, ¿eh? ¿Esto qué es? A ver, venga, va, vamos. ¿Dónde está Úrsula? Uf. De verdad, qué estrés. O sea, Bus, esto es correr. Abre tus alas y sal volando. ¿A dónde está? ¿Dónde va este hombre? A ver. O sea, ¿quién no está? Ah, está aquí. Ah, el juguete de un no sé qué. ¿Qué puedo hacer por ti, pececillo? Me llamo Bus Lightyear y estoy aquí para poner fin a tus conspiraciones. ¿Mis conspiraciones? Oh, sigue contándome. Estoy aquí en nombre de la división del mando estelar de Dreamlight Valley. Me parto de risa contigo, tesoro. ¿De verdad creías que podrías asustarme? He visto besugos que daban más miedo que tú. Pues, pues yo... Eso me parecía. Qué estúpida es. Venga, largaos. Igual hay un conejito por aquí al que podáis amenazar. Nos vamos. Pero créeme, esto no se acaba aquí. Uy, Bus. Te ha podido Úrsula un poco, eh. Si es que no puede ser. Sabía que Úrsula sería un rival increíble. Pero esto va a ser más duro de lo que pensaba. No me respeta. Ni a mí, ni a la autoridad del mando estelar. Necesitaremos una nueva estrategia. ¿Por dónde deberíamos empezar? Tranquilo, Bus. Tengo una idea. Es un problema de relaciones públicas. Pueda hacer unos cuantos folletos de Bus Lightyear para que los guardianes espaciales sean reconocidos como los campeones de los inocentes. Bien pensado. Les mostraremos a todos que cuando alguien lo necesite, estaremos allí para ayudar. Y sé exactamente lo que podemos utilizar para hacer los folletos. Pero tendrás que regresar a la habitación de Bunny. Donde nos vimos por primera vez. Ay, vale. Encontrarás una baraja de cartas. Adornadas con mi retrato. Es posible que no sean fáciles de encontrar. Así que mira por todas partes. Reúne las cartas y vuelve a informarme. Vale, o sea que nos vamos al mundo de Bus y... Vale, o sea, a ser al de Toy Story. Pues venga, vámonos al reino de ellos. Vale, pues ya estamos aquí y nos pone. Consigue las cartas de la baraja de Bus Lightyear. Escondidas en los libros de la habitación de Bunny. De Bunny. Hay tres, vale. Vamos a ver si encontramos... Porque como aquí hay tantas cosas tiradas por el suelo... No sé yo, eh. Aquí en el armario no hay nada. O al menos no he visto yo nada. Vamos a seguir buscando... A ver, por aquí abajo y si no miraremos por arriba. Uy, aquí brillaba algo. A ver, interaccionar. Ah, vale. O sea, tienen que ser cositas que brillan. A ver si encontramos más. Ah, 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 ah. ¿Qué están en libros? ¿O cómo? ¿Nos ha dicho algo de eso antes Bus, no? Creo que sí. Que estaban por los libros. No sé qué rollo. Aquí hay otro libro, vale. Están en los libros, vale. Interaccionar. Y cogemos la segunda. Y aquí no hay más libros por el suelo. Ah, mira aquí. Aquí, 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 aquí hay uno. No, ahí no hay nada. ¿Y este? Ahí tampoco. Vale, a ver. Espérate que este de este lado no sea. No. Vale, a ver. Y por aquí. Ah, mirad, allí. Allí hay otro. Aquí estaba el tercero. Vale, pues ya los tenemos todos. Ahora que nos dice vuelve donde está Bus. Pues venga, vamos al valle y buscamos a Bus. Vale, aquí tenemos a Bus. Enhorabuena por otra misión completada, Cadete. Has demostrado que puedes encontrar recursos en un entorno desconocido. Ahora veamos si puedes encontrar recursos sin mi ayuda. Si queremos repartir folletos de Bus. La energía tendrás que encontrar hojas de papel para fabricarlos. ¿Quién podría tener hojas de papel que prestarnos? Yo diría que Merlin. Escribe mucho para sus investigaciones. Siempre está bien tener un contacto que puede encargarse de la I más D. Creo que necesitaremos más papel que ese. Iré a ver a Mickey y a Donald también. Siempre puedo contar con ellos. No hay nada más valioso que los amigos en quienes puedes confiar. Cuando tengas las hojas de papel, pégalas a las cartas de la baraja de Buzz Lightyear. Usando este agente adhesivo. Venga, el pegamento famoso de aquí. Luego tráemelas para que las examine. Vale, pues... Vale, ¿dónde hemos dicho? En Merlin, Donald y Mickey. Vale, pues voy a ir primero a la de Merlin que la tengo aquí debajo. Y luego vamos a ir a la de Donald y Mickey que las tengo arriba en el bosque. A ver, yo supongo que si ponen las casas es que están ahí y ya están. Hay que hacer mucho más, la verdad. Vale, a ver. Papel. ¿Dónde tiene este hombre papel? ¿No tiene papel o qué? A ver, ¿dónde está el papel? Vamos a mirar por todos lados, pero vamos. ¿Cómo? Normalmente lo tienen encima de la... Ah, mira, aquí. ¿Es esto? Sí. Vale, pues venga, vamos a las otras dos casas. Bien, vamos a ver en la de Mickey. Aquí lo tenemos. Venga, pues vamos a la de Donald. A ver, aquí en casa de Donald. ¿Será esto? No, esto con examinar. A ver. Algo que tenía aquí que no he cogido. De la gobernante. Vale. A ver. ¿Dónde está el papel? Aquí en casa de Donald. Tío. ¿Dónde tienes el papel tú, Donald? ¿Era Donald? Sí, pone Donald. ¿Dónde está? Aquí. Esto es para sentarse. No, no, no me quiero sentar. No me quiero sentar. A ver. ¿Dónde está el papel? Ay, mira dónde está. Pero si es que es casi transparente. Bueno, ya los tenemos. ¿Y ahora? Fabrica los folletos. Pues venga, vamos al puesto de fabricación. Venga. Vamos a fabricar. Nos está cayendo la del atún, ¿eh? A ver. Aquí está. Venga. Dale. Vale. Y ahora llévaselas a busque. Lo tengo aquí. No. Acariciarnos. ¡Ostras! Hablar. Un trabajo excelente, cadete. Cuando los vean, nadie pondrá en duda que los guardianes espaciales son una fuerza a tener en cuenta. De hecho, yo mismo iré a entregar uno a Úrsula. Y si se lo llevo a Úrsula, ¿tienes un rango muy elevado para un trabajo como este? Bien pensado. Quizás si se encuentra con un cadete en vez de un oficial se convencerá de que no la consideramos una amenaza. Y sus tácticas de intimidación no nos asustan. Puede que eso sea suficiente para disuadirla de llevar a cabo sus malvados planes. Una forma magnífica de mostrar tu iniciativa, cadete. Ya que has demostrado tu valía, te dejaré elegir a otros dos habitantes de la aldea para hacer correr la voz sobre la existencia del mando estelar. Elijo a Maui y a Donald, son dos héroes. Entonces valorarán la misión de ayuda del mando estelar. ¿Tienes mi aprobación? Vale, o sea que tenemos que buscar a Úrsula, que la he visto antes por aquí. A ver si sigue ahí. Y... Mírala, no te vayas, ya empezamos. Úrsula. De verdad, eh. Esta mujer, mírala, se ha ido para el otro lado. Siempre me hace lo mismo, eh. Graciosilla ella. ¡No te vayas! A ver que la parió. A ver Úrsula, por favor, eh. Ya está bien, eh. ¿Cómo me toma el pelo? De verdad. A ver. ¿Esto qué es? ¡Ah! Otra vez fastidiándome con esa pequeña criatura molesta. Pececillo, ¿no sería mejor que le convirtiese en algo que no pueda moverse o hablar? ¿Quizás una anémona marina? Cálmate, por favor. ¿Que me calme? Yo soy la víctima aquí. Dime, tesoro. ¿Qué harías si hubiese alguien acosándote constantemente solo por ser quien eres? Les demostraría que puedo ser agradable. Aquellos que se ven ellos mismos como la autoridad rara vez cambian de idea. Solo tienes que fijarte en Tritón. Oh, pero llevo jugando a este juego el tiempo suficiente como para saber qué hacer. Fingiré que respeto a ese juguete minúsculo e irritante. Ala, pues venga. Voy a buscar a Maui y a Donald y les entregamos las cartitas también. Bien, pues Donald está aquí. Vamos a darle la cartita a esta. Bueno, el folleto. ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Un montón de fotos graciosas de Buzz? Es un folleto de Buzz Lightyear. Estoy intentando dar a conocer todas sus hazañas, como sus heroicas misiones de rescate. Bueno, seguro que no ha hecho nada tan valiente como ayudarme a salir de la arboleda oscura. Ya que hiciste eso por mí y obviamente necesitas ayuda, hablaré a todos de Buzz y de sus guardianes especiales. Vale, pues otro. Ahora vamos a por Maui. Venga, va. Pues aquí lo tenemos. A ver, Maui. Toma. Mira que te traigo. ¿Esto qué es? Tiene un montón de fotos. Oh, pero si conozco a este tipo. Es ese pequeño individuo Buzz. Es un folleto de Buzz Lightyear. Cuenta la leyenda de Buzz Lightyear y el mando estelar. También se les da muy bien orientarse. ¿En serio? Pero si nunca he oído hablar de ese mando estelar. No puede ser una leyenda muy famosa. Lo entiendo. No es fácil crear una leyenda cuando estás empezando. Necesitas ayuda para dar a conocer tus historias. Pues mira, te ayudaré a dar a conocer la leyenda de Buzz Lightyear y el mando estelar. Hala, pues otro listo. Ah, pues ya lo hemos completado. Venga, vamos a hablar con él. Misión cumplida, cadete. La paz ha sido restaurada en la aldea. Y por lo que oigo, Maui y Donna ya han empezado a correr la voz sobre el mando estelar. Y parece que Úrsula ha recibido el mensaje. No he recibido ningún informe de complot suyos. Me alegro de haber podido ayudar. Gracias, Laurita. Te avisaré cuando encuentre una nueva misión para nosotros. Bueno, amores. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Hemos hecho las dos primeras misiones con Buzz. Que lo teníamos al pobre ahí apalancado desde hace ya mucho tiempo. Ya tenía que terminarlo. Además, como os comenté en otro capítulo. Quiero dejármelo todo limpito para cuando llegue la actualización. Y el DLC. Así que nada. Pues eso. Hemos hecho estas. En el siguiente capítulo veremos las otras dos. Y también tenemos que terminar la de los aliens. Que estoy en ello, ¿eh? Que van saltando todavía. Bueno, nada, amores. Lo que os digo siempre. Si queréis apoyar al canal, suscribiros si aún no lo estáis. Dar un fuerte like al vídeo si os ha gustado. Activar la campanita para no perderos nada. Y si queréis compartir. Os lo agradezco mil. Pues nada, amores. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao!